Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a mirar esta rotación, que es un caso real de un miembro del canal, de un abonado al canal. En este punto, una vez más, daros las gracias a los abonados al canal por vuestro apoyo, porque hacéis posible no solo que estemos en facilitarme a mí el crear nuevos contenidos, sino que estáis poniendo a disposición todo esto de la gente, de forma gratuita, de la gente que nos visita o que está en el canal. O sea, que gracias de nuevo. Y entonces, nada, vemos este, que es el caso de Agustín. Vamos a ir con el tema, porque si no, este puede ser un directo larguísimo. Y lo que nos comenta él es qué cultivos tiene previstos para este año y vamos a hacer su rotación. Es un tema complejo, he querido empezar por este porque es complejo. Vamos a utilizar la plantilla que... vamos a utilizar la plantilla, a ver dónde la tenemos. La plantilla aquí. Vamos a utilizar la plantilla de... vamos abriendo esto. Vamos a ver... vamos a utilizar la plantilla que os podéis descargar gratis en Word to Slow. Hay gente que me habéis preguntado, oye, esto de la plantilla, ¿cómo funciona? Pues también lo vamos a ver ahora en el directo, porque la vamos a usar directamente. Entonces vamos a hacer... vamos a duplicar esta. Y por último deciros que lo que vamos a hacer hoy es que cuando acabe el directo y lo publique, o si ha quedado bien publicado, ya lo miraré después, pues lo que haremos es que a los que estáis suscritos en la web, pues os enviaré la misma plantilla que habremos ido haciendo ahora sobre la marcha. De modo que podréis repasar el directo las veces que queráis y ver, pues, cómo hemos montado la cosa y cómo ha funcionado y el porqué de cada intervención en esta rotación. Ya vimos en un vídeo anterior por qué la rotación en cuatro grupos presenta algunos problemas. Yo dejé de usarla, la usé muchos años, esta es la verdad, pero dejé de usarla y ahora se está cargando, dejé de usarla y entonces empecé a aplicar esta. Esta es la de Clotobert, a ver si tenemos el libro por aquí. Ahora que he cambiado las mesas de exposición. Esta es la que podéis encontrar aquí en el libro de Clotobert y no lo tengo en el Lunario. En el Lunario también os explica esta misma rotación que se basa en tres puntos y que yo expliqué ya en este vídeo, que está en este de aquí, el de Bancal, es tamaño, rotación, que precisamente era un directo que se cortó también y básicamente se basa en tres puntos. El primero es no repetir tipo de cultivo, el segundo es no repetir familia botánica y el tercero es evitar repetir cultivos exigentes en nutrientes. Pero este sistema, este método de rotación, también tiene problemas. O sea que estos directos tienen que servirnos hoy, a partir de hoy, para ver, porque habrá más, para ver en qué falla y cómo podemos irlo resolviendo. Entonces, vamos a hacer una cosa aquí con el... Empezando con los comentarios y ya empezando, entrando en tema, muy a saco y después ya revisaré los comentarios. Pero lo que nos comenta Agustín es que tiene 12 bancales, ¿vale? 13 en realidad. De estos 13, uno lo tiene con fresas y él dice, este lo dejo con las fresas y no lo toco, por lo tanto nos quedan 12 para hacer la rotación de todo lo que quiero plantar y me envía, lo veis aquí, una relación de todo lo que quiere plantar en el huerto este año. Este es el primer paso. Es lo mismo que explicábamos en el vídeo sobre cómo empezar un huerto biodinámico. Lo primero que tienes que hacer es hacerte una lista de todos los cultivos que quieres hacer aquel año y con esto vas a empezar a trabajar y tienes el punto de partida. Vamos a ver, aquí lo teníamos, ¿eh? Dice, ¿dónde estaba esto? No, a ver si lo voy a encontrar y si no es igual porque de hecho no vamos a repetir todo este PowerPoint. En cualquier caso, lo primero es repetir este... En este vídeo lo tenéis muy bien explicado. Lo primero es tener clara esta lista de cosas que queremos plantar y, bueno, pues al toro que se dice, ¿no? Por lo tanto, tenemos un primer bancal que va a ser de fresas y en el resto lo que me dice es un bancal de tomate, uno de coles, uno de patatas, uno de ajos, uno de judía verde, uno de calabazas, uno de calabacines, uno de cebollas, otro de leguminosas variadas. Hice en los otros tres, o como asociación de los principales, pues lechuga, rábanos, escarolas, salsifí... Bueno, ya la forma en que nos da la información Agustín ya ayuda mucho y esta es la manera en que tenéis que empezar a preparar, a programar la rotación de cultivos en el huerto a lo largo del año. Es importante cometer los errores en el papel para no cometerlos después en el huerto porque después una vez tienes plantadas las cosas o te sale caro cambiarlas o te pasas el plazo de plantación ideal o sencillamente tienes que renunciar a alguno de los cultivos. Por lo tanto, lo primero vamos a cometer los errores en el papel si tiene que haberlos y es lo que vamos a ver en el directo ahora. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos estos 12 bancales. Vamos al archivo de los bancales. Este archivo que os podéis descargar cuando os suscribís y que ya hemos visto en varios directos en el canal consta de estas, básicamente este de croquis huerto aquí lo voy a quitar porque este es el que utilicé para el último vídeo el de, veis que es el mismo, el de solanacias el de, perdón, el de la rotación en cuatro grupos y entonces básicamente este archivo lo que tiene son tres carpetas importantes las tres, una que es la de rotación y otra que es la de producción la de cultivos y otra que es la de producción. La de producción no la toquéis, la de producción lo que te da es sobre una media también del libro de Claude Obert porque este libro tiene una cosa fabulosa. Este libro, yo para mí, es el más recomendable si queréis empezar en Agricultura Ecológica y queréis un soporte el libro, este es el mejor con diferencia, por goleada y fijaros que al final tiene unas tablas que te dice a partir del marco de plantación que él te da porque el marco de plantación es algo flexible qué producción puedes sacar en kilos por metro cuadrado y esto es lo mismo que yo utilizo en este archivo para hacer este cálculo de la producción utilizo los datos de Claude Obert que están, o sea, te devuelve el cálculo en esta última hoja y aquí lo que te da, tienes la relación por ejemplo, alcachofa, veis aquí pues un kilo y medio de media por metro cuadrado de alcachofas no os preocupéis si no eres muy de informática si no tienes un ordenador potente si todo esto piensas uff, yo no me voy a meter ahora en todo este tinglado el próximo directo vamos a ver la planificación de un huerto también pero como lo hago en los cursos utilizando post-its en una pizarra esto lo podéis hacer en un papel en la pared lo podéis hacer sobre una mesa lo podéis hacer en la nevera lo podéis hacer de muchas maneras pero hoy lo haremos con esta hoja con el Excel porque nos devuelve estos datos de producción y es más sencillo de paso repasamos cómo funciona entonces ya sabemos para qué es esta pestaña de producción ya sabemos que esta de cultivos lo que hace es que nos da los datos nos da dos datos importantes no, nos da muchos datos importantes pero así a ojo de buen cubero a primer vistazo fijaros que hay unos cultivos que están en minúscula otros que están completamente en mayúscula y otros que empiezan con una letra capital con una mayúscula esto ya es un código los que están en minúscula significa que significa que no son cultivos exigentes en nutrientes recordáis que las rotaciones que vamos a usar hoy se basan en estos tres puntos no vamos a repetir tipo de cultivo no vamos a repetir familia botánica no vamos a repetir cultivos exigentes en el mismo sitio y aprovecho para responder una pregunta de Agustín cuando me envía todos los datos para hacer el cálculo de todo esto que dice también me gustaría saber si tú consideras mejor rotar cada bancal por su cuenta o rotar en el conjunto de los bancales no lo bueno de este sistema que vamos a ver ahora que estamos viendo ahora es que te permite absolutamente hacer lo que te dé la gana en cada bancal y no tienes que destinar uno como veíamos en el grupo en la rotación de cuatro grupos pues este año solo es para solanacias y solo pueden ir patatas pimientos berenjenas y tomates no en este realmente es muy flexible y te permite intercalar compostaje en los bancales que ya he explicado en el canal en otras ocasiones que esto es interesante ahorras espacio y fertilizas dos abonas dos bancales a la vez aquel en el cual haces el compostaje y el otro al cual llevarás el compost ya hecho y te permite también intercalar abonos verdes y esto es interesante a veces sí a partir de las plantas bioindicadoras del huerto del bancal específico porque veréis los que plantáis en bancales que después del primer año y sobre todo a partir del segundo las malas hierbas entre comitas que te van apareciendo en cada bancal son distintas ¿por qué? porque cada cultivo ha tenido una incidencia distinta sobre los nutrientes sobre la cantidad de materia orgánica que hay sobre el consumo la actividad que ha producido en el suelo entonces esto hace que el suelo tenga una evolución distinta en cada bancal y que las plantas bioindicadoras que crecen en él pues sean distintas entonces estoy comprobando que esté todo bien entonces bueno voy viendo aquí perfecto lo más importante es que Agustín Rico estoy mirando el chat Agustín Rico me oye perfectamente es importante en su caso porque es su huerto el que estamos viendo Agustín esto siempre tiene una latencia los directos tienen una latencia de varios segundos cuando tú formules una pregunta yo lo veré más tarde pero cualquier tema cualquier pregunta tú lo vas comentando que lo vamos a sacar Colo dice que la imagen chunga voy como un robot esto es que la compañía no me está dando toda la toda la conexión que debería tener bueno en fin así es la así son los directos a ver déjame mirar esto sí entonces bueno colgaremos después el archivo que esté que esté grabado vale vamos a ver céntrate vamos a ponernos con la planificación y vamos a ver la primera pestaña que es la de rotaciones y esta pestaña de rotaciones lo que nos dice aquí es donde vamos a introducir todos los datos y entonces vamos a hacer una cosa que es cambiar ya los nombres sabemos que tenemos 13 bancales entonces vamos a poner hoy ahora sí vamos a poner bancal 2 a ver bancal 2 bueno esto está está rebelde bancal 2 vale este lo borramos vamos a dejar una columna entre medio esto cuando lo hace sobre el papel con los post-its no es necesario pero bueno esto está un poco gamberro he querido hacerlo todo directo directísimo pues para que veáis paso a paso como funciona todo pero bueno el hacerlo así quiere decir que vamos a emplear un poquito más de tiempo y que estamos más expuestos a los problemas del directo realmente lamento que recibáis mal la la conexión suerte que estoy grabando y y bueno esto lo colgaré inmediatamente cuando acabemos como como un vídeo nuevo seguramente mañana por la mañana ya lo podréis consultar vale bancal 5 claro porque hay tantas columnas en este en este archivo que nos podemos descargar para contar las rotaciones pues precisamente para esto para poder ubicar tantos bancales como necesitéis ya he hecho varios directos ya sobre rotación de cultivos porque es que es la espina la espina dorsal del 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 de la planificación en el huerto mucho más que las asociaciones que el tipo de compost que vamos a usar si la rotación está bien llevada el huerto va a ir bien y entonces ya he hecho varios directos y lo que quería comentar es que ya visteis que en mi huerto mandala por ejemplo yo tengo los bancales partidos en varios en varios grupos de modo que tengo como está muy atomizado yo en mi caso lo que hago es que no tengo un bancal para todo tengo los bancales partidos en dos o en cuatro o en seis y entonces cada pequeña parte aloja distintos cultivos y esto es una estrategia contra plagas que ya iremos viendo a lo largo del año cuando pueda hacer directos en el huerto directos en el huerto tours por el huerto pero esto lo que hace es que dificulta que las plagas encuentren los cultivos pero en cualquier caso aquí Agustín nos ha enviado los datos así y así es como vamos a hacerle el cálculo a él y entonces vamos a poner lo primero que vamos a poner es el nombre de cada bancal bancal 12 esto como se hace al ver yo riego por surcos ¿cómo lo voy a hacer? si riego por surcos esto no me cuadra no hay problema si riego por surcos porque lo que tienes que hacer es asignar a surcos de 30 sí 30 centímetros de ancho una columna de estas de rotación hay veces que los surcos los harás más pequeños hay veces que te interesa hacerlos más grandes pero esto te dará una media que es aceptable y a efectos de cómo funciona el suelo pues te va a ir bien la cosa bueno ya tenemos esto así vamos a borrar ahora esto que veis que hay debajo del nombre del bancal esto es la superficie y esto es necesario para el cálculo de la producción si las alcachofas decíamos que por ejemplo nos dan un kilo y medio de alcachofas por metro cuadrado de alcachofas plantadas pues en un en un bancal de cuatro metros cuadrados yo voy a tener pues 12 kilos de alcachofas en el primer año no pero a partir del segundo año entonces lo que estoy haciendo ahora es borrar en el bancal la superficie que había estas ya no es necesario borrarlas y entonces lo que nos ha dicho Agustín vamos a verlo otra vez es que sus bancales son de uno por cuatro vale uno por cuatro a ver dónde lo tenemos que lo veamos seguro si no yo se lo volví a preguntar lo decía aquí aquí está Gorka vale uno veinte por cuatro vale perfecto metros cuadrados entonces de tierra aprovechable al cien por cien perfecto entonces lo que vamos a hacer es poner esto uno veinte por cuatro y nos dan bancales hay que ponerlo con un punto esto es que no lo tengo en sí esto es la sintaxis esto es que no lo tengo en en formato americano no español no europeo y esta gente en lugar de de comas a los decimales les ponen bueno y aquí porque no me está dando igual a uno coma dos por vamos a hacer una cosa que va a ser más rápida que ir poniendo aquí vamos a poner cuatro coma ocho en todos o sea que tenemos cuatro coma ocho metros cuadrados en cada bancal vale entonces fijaros aquí que en las líneas mientras voy poniendo esto no puedo usar los los atajos de si a ver si así puedo ir más rápido control v bueno ya lo iremos cambiando en todos pero esto salta vale bueno se oye bien vamos a ver un momentito mucha gente aquí David Devesa os veo muy bien sabéis que me hace mucha ilusión vuestros comentarios y no me esperaba yo esto de que se formara una comunidad y bueno estoy estoy muy contento la verdad vale se oye bien esto es lo importante ha mejorado la imagen bueno menos mal menos mal de hecho podemos hacer una cosa para mejorarla aquí a la plantilla vamos a entrar en la planificación y fijaros que aquí pone enero 2020 enero 2021 febrero marzo 2020 y entonces más adelante ya empieza en enero 2022 bueno esto es porque si vosotros ya habéis utilizado antes en el año anterior ya habéis hecho la planificación podéis podéis ya saber lo que había de antemano que de hecho nos lo comenta nos lo comenta Agustín y en cada uno pues decidir qué es lo que vamos a poner yo vamos a hacer una cosa y es que para hacer este directo muy fácil yo Agustín si es necesario te lo haré aparte vale pero no vamos a poner todos los cultivos previos he repetido bancal 3 gracias por avisar Israel lo voy a cambiar y perdona que todavía no te he respondido en el último vídeo los comentarios pero esta semana está siendo de locos en el trabajo haría falta hacer un canal en Telegram para estar todos en contacto no me veo capaz primero que el móvil que utilizo no os lo puedo enseñar porque es el que está grabando tiene 4 años es un iPhone SE pero tiene 4 años y no me aguanta el Telegram de hecho tuve que quitarle la música y todo para poder grabar los vídeos del canal no me viene bien comprar un móvil nuevo y además es que si este funciona y no me veo con tiempo gestionar un canal en el Telegram quizá con los años si esto coge volada y yo me dedico a esto pero ahora mismo en los próximos años no me veo capaz pero tenéis los comentarios me esfuerzo siempre en contestaros allí y hay un tema que me gusta mucho de los comentarios en Youtube y los que podéis poner en la web que es que a veces hacéis esto lo decía siempre en las charlas también de compostaje a veces formuláis preguntas que son muy interesantes sí ahora se oye perfecto y entonces formuláis preguntas que son muy interesantes y si las respondo en un Telegram solo vais a tener acceso a estas respuestas la gente que estáis en el Telegram en aquel momento en cambio si lo hacemos a través de los comentarios en el Youtube aunque a veces esto a mí me requiere es menos inmediato pero o en la web esto permite que vuestras inquietudes vuestras dudas otra gente las encuentre también que a lo mejor no se le han ocurrido o a lo mejor coinciden y que la respuesta que doy una vez sirva para todo el mundo entonces seguiremos utilizando en el momento este sistema pero gracias por la propuesta del Telegram porque puede funcionar más adelante cuando la comunidad sea muy grande quizá la gente que es desde el principio probablemente soy sentimental y me gustará cuidaros más entonces perfecto seguimos con el con el con el directo aquí hay toda una serie de cosas que había plantado que había plantado Agustín que vamos a obviarlas vamos a ir directo al año 2022 y entonces lo que haremos esto es lo que había del otro día entonces vamos a ver si esto lo puedo lo puedo borrar así de un plumazo si me va a dejar y entonces hablaremos de estos códigos de colores de que va todo esto hay un tema también que tengo que comentar importante en este directo y es la época de plantación la gran dificultad de hacer un canal en Youtube o en Internet que te hable de la época de plantación de las cosas en el huerto de las distintas hortalizas es que cada lugar es distinto entonces muchas veces he puesto el ejemplo ¿no? de que el bueno esto le va costando está hoy el el numbers le va costando entonces lo he explicado muchas veces aquí cuando hablamos de la rotación el huerto que tengo ahora actualmente está a 4 kilómetros de donde lo tuve la última vez y y y en cambio aquí hay un microclima muy frío a veces tengo hasta hasta menos 3 grados menos de diferencia quiere decir que tengo que plantar cultivos más tarde por ejemplo yo en el huerto anterior podía hacer las en noviembre podía hacer las habas y podía hacer los guisantes si los hago aquí no sirve de nada enferman con mucha más facilidad los guisantes sufren mucho están todo el mes de diciembre y enero con unos fríos espantosos demasiado frío entonces tengo que plantar a finales de invierno y entonces esta es la gran dificultad hacer un esto esto está rebelde a ver esta es la gran dificultad de hacer un huerto de hacer esta rotación y que sirva para todos porque igual Agustín yo te voy a dar aquí unas fechas para plantación que no son no coinciden exactamente con las que tú tienes en cualquier caso bueno lo vamos a lo vamos a esto porque no quiere funcionar bueno es igual los borraremos a mano y andando entonces vamos a empezar con los cultivos el primero es el de fresas lo que nos dice lo que nos dice Agustín es vamos allá vale lo que nos dice Agustín es fresa 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 venga que quiere decir que la fresa esté en vale que quiere decir que la fresa esté en mayúscula que tengo pero no esté en mayúsculas toda la palabra que antes no lo había acabado de explicar me parece lo que significa que estén en minúsculas que son cultivos poco exigentes en nutrientes lo que significa que estén con una letra mayúscula con una capital es que funcionan mejor no quiere decir que sean exigentes pero funcionan mejor con abonado y pueden soportar el compost fresco o poco hecho y las que estén en mayúscula completa son muy exigentes en compost en nutrientes estas son las que no intentaremos no repetir y solo resisten el compost muy maduro vale este código significa esto y ahora vais a ver porque he puesto aquí en el bancal 1 que es de fresa y que Agustín nos dice en la rotación tenía a ver vale dice un bancal de tomate uno de coles lo que me dice es que ¿dónde lo dice? estaba aquí arriba a ver que no me lo inventé que a veces hago estas cosas la huerta consta en 13 bancales uno lo puse la primera la primavera pasada de fresas y no cuenta en la rotación puesto que las voy a dejar ahí hasta el año que viene te digo lo que ha habido en cada caso en cada uno el año pasado vale las fresas las dejas allí un año perfecto las podrías dejar las fresas hasta 3 años y si vas aportando compost y fuera humus de lombriz ya es la bomba perfecto una vez al año pero en principio decirte que hay una combinación este bancal de fresas que das por inhábil te sirve para que pongas perejil que no me lo has puesto en la lista pero siempre se utiliza en la cocina el perejil entre las fresas funciona muy bien y esto en las macetas es ideal gente que plantáis fresas en macetas pequeñas para los niños pequeños si tenéis chiquillos en casa las fresas es lo más es top y si les ponéis perejil entre medio pues sacáis del mismo espacio dos cultivos hay otro cultivo que también funciona muy bien entre las fresas que es el ajo tierno entonces yo te lo voy a poner aquí en la planificación ¿vale? te lo voy a poner a partir de de abril pero lo puedes poner casi que en cualquier momento y el ajo tierno vamos a contar que va a estar aquí tres meses uno dos tres ya podrías cosechar a finales de junio ¿vale? este ajo tierno ¿podrías hacer una pregunta que seguramente se os ha ocurrido a mucha gente a ver Olats dice eso es cuando se habla del hemisferio norte me entra la risa un poco porque yo vivo en el hemisferio norte del hemisferio norte sí y yo la verdad es que tengo un clima el microclima que tengo aquí tocando el Pirineo es más parecido al de Alemania o Inglaterra que el que tienen mis vecinos Agustín dice norte de Burgos sí sí Agustín tienes un clima muy parecido al mío hola Pilar sí esto de las fresas y el y el Pilar es una de mis jefas en el hospital hola Pilar me voy a portar bien entonces el ajo tierno lo vamos a poner aquí tres meses y vamos a hacer una cosa que es una pregunta que me hacían la gente que ha recibido esta semana el el archivo por 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 correo que me decían oye los colores que son pues es una es una forma es un código para recordar las cosas de una forma sencilla y en qué consiste este código pues consiste a ver si encuentro esto porque si no esto va a ser un lío es es poner un código los cultivos que son de frutos los ponemos en rojo sí pero no quiero la letra roja quiero relleno esto es lo que quiero exacto entonces vamos a poner esto bien no lo liemos y entonces los ponemos con el fondo rojo ¿para qué? para acordarnos que son cultivos de 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 frutos ¿vale? ¿por qué? porque recordar que la primera regla en este sistema de de rotación es no repetir tipos de cultivo tipos de cultivo ¿cuáles son? son cuatro frutos hojas raíces y flores entonces las fresas comemos el fruto por lo tanto lo ponemos en rojo en cambio el ajo tierno vamos allá el ajo tierno lo ponemos en verde ¿por qué? vale a ver si me deja coger cogerlo todo por cierto amigos latinoamericanos ya sabéis que aquí nos expresamos distintos y aquí no tiene no tiene no es mal sonante no agarramos las cosas las cogemos sé que lo digo muchas veces pero es que es como hablamos aquí lo siento porque sé que a vosotros os pitan los oídos cada vez que lo digo pero es que es como me expreso en castellano y me cuesta mucho cambiar y tener presente que en vuestro caso bueno las lenguas tienen estas cosas ¿vale? el ajo tierno lo hemos puesto en fondo verde ¿por qué? porque el ajo tierno aunque el ajo es un cultivo de raíz en realidad el ajo tierno lo que consumimos son las hojas por lo tanto lo vamos a tratar como un cultivo de hojas y entonces esto estaría en el bancal 1 estos dos estarían juntos ¿vale? queda explicado esto este bancal que querías hacer solo de fresas ya sabes que le puedes sacar otro rendimiento otros dos rendimientos vamos a ir ya con el tema y vamos a empezar con todo lo que nos comentabas empezaremos con los esto la forma fácil de hacerlo va a ser esta va a ser esta el ajo lo ponemos en el bancal 2 quería empezar en el orden que me lo habías dado ¿vale? pero vamos a poner el ajo en el bancal 2 ¿por qué? porque es que ya lo tengo aquí y arrastrarlo me resulta más fácil y el ajo va a estar seis meses ahí ¿vale? donde estoy yo se planta con la luna vieja de la luna vieja de enero la luna vieja ¿cuál es? es justo la que hay antes de la luna nueva ¿vale? son estos siete últimos días finales del cuarto menguante esto es como como dicen aquí en Cataluña que hay que plantar el ajo para que se guarde bien y no se estropee bueno yo ya sabéis que lo de la luna lo cojo con pinzas pero como que es una tradición aquí pues la sigo ¿vale? no siempre entonces el el ajo lo vamos a plantar en enero por lo tanto lo quitamos de aquí claro lo quito de aquí del porque este año cuando nos cae la luna nos queda a finales de mes la luna vieja lo quito de aquí y lo ponemos aquí ahora sí y nos ha quedado coloreado del color marrón este que es el que vamos a utilizar para raíces para cultivos de raíces después en la rotación esto va a ser muy útil ya lo veréis bueno ya tenemos esto que está está el ajo colocado aquí vamos ahora con la con la cebolla vamos a quitar esto de este bancal porque en principio vale y entonces en el bancal 3 vamos a empezar con el con el tomate ¿hay alguno en el que hubiera puesto tomate? no perfecto entonces el bancal 3 lo vamos a destinar al tomate esto después me tomaré el tiempo para para enviaros como ya que Agustín nos envió lo voy a hacer así ya que Agustín nos envió la la rotación lo que había habido antes en cada bancal para que este documento sea muy completo yo sea muy útil mañana cuando se envíe el correo mañana o pasado el día de reyes no lo sé todavía cuando lo podré enviar pero lo que haremos será que os voy a os voy a poner los cultivos que él había tenido antes y así podréis ver la rotación de un año para el otro como este sistema es más flexible y quizá alguno de los bancales pues os sirve para vosotros tal cual esté tal cual esté explicado entonces sí que lo voy a hacer así será más fácil ya que nos has enviado esta información que es muy útil el tomate lo vamos a plantar en abril en tu caso ¿vale? porque te pasará como a mí va a ser algo muy frío y después ya iremos ya iremos mirando el resto pues mes a mes como vamos a hacer me pongo aquí delante el calendario porque ahora veo que solo tengo en la web solo he puesto de momento el calendario de siembras algunos cultivos pero no está completo ¿vale? mucho trabajo todo entonces el tomate lo vamos a poner aquí a partir de abril ponemos el tomate ¿de acuerdo? y el tomate lo que hacemos cuando los ponemos es venimos aquí a cultivos buscamos el tomate y el tomate nos va a empezar a dar producción a partir a veces es antes pero es a partir de los quiero que lo veáis aquí ese té a partir de los 75 días bueno yo a veces pondría quizá contaría más pero vamos a ponerlo en 75 días y exacto entonces quiere decir que si lo plantamos a finales de abril a ver a principios de abril vamos a poner aquí el tomate vamos a poner el tomate vale lo que vamos a hacer va a ser tenerlo pues estos 75 días ¿no? estos son 30 60 75 y a partir de aquí lo que pasa es que el tomate sabemos que si tenemos suerte nos va a durar nos puede durar hasta pasado septiembre pero por si acaso a ver si esto vale por si acaso lo que haremos será dejarlo solo hasta septiembre vale y será más parecido ey que bien que no se ha desconectado muy bien bueno al menos podréis seguir el directo yo ahora pensaba a lo mejor tengo que seguir solo pero no parece que no ¿verdad? y entonces perfecto y después ya ya publicaremos la grabación si no se me vuelve loco el ordenador por falta de memoria y ya está pues venga tenemos el tomate ahí en abril y lo tenemos me he encontrado estos últimos años en los cursos que aquí en Girona incluso en noviembre o en diciembre la gente tenía tomates una locura yo ya les dije voy a dejar de dar cursos porque yo con el clima así no así no juego pero bueno lo normal y lo decente si las cosas van como cada año y el clima no está muy enloquecido es que podamos hacer el tomate hasta septiembre y que después ya lo retiremos y como que ya tenemos el tomate también lo retiramos el tomate después lo vamos a combinar por eso tenemos esta segunda columna ¿con qué lo podemos combinar? con varias cosas ¿con qué puede ser interesante hacerlo? pues podría ser interesante hacerlo con cebollas entonces déjame buscar aquí tacatá tacatá porque no lo voy a tener allí el tomate y la cebolla tiene una ventaja cuando los plantas juntos y es que claro yo no sé cuando haces la cebolla ¿cuándo haces la cebolla Agustín? coméntamelo y y a ver ¿qué me dices? tomate a abrir protegido hasta noviembre wow tremendo pues venga vamos allá te lo pongo noviembre incluido no hay nada como tener un invernadero ¿eh? ¿en qué época haces las cebollas? coméntamelo y te lo y vamos a ponerlo vamos a ponerlo ahí ¿qué ha pasado con el chat? esto se ha ido ahora vaya hombre el chat se ha ido ahora wow lo de hacer los directos os lo juro que es un estrés tremendo ¿eh? es de un estrés superlativo vamos vale el LibreOffice lo había usado mucho sí que lo había usado mucho vale ahora os vuelvo a ver en el chat vale desde marzo pues venga la ponemos allí vamos a hacer otra vez el mismo lo vamos a hacer con todos cebolla hemos dicho desde marzo 120 días teníamos entonces vamos allá y la cebolla yo te la voy a poner con el tomate no yo es que hago mucha cebolla para yo es que hago mucha cebolla porque cebolla déjamela buscar un momentito porque si no muchas cosas a la vez vale cebolla 60 90 120 ya la cosecharías aquí en junio entonces la cebolla es un cultivo de es un cultivo de de raíz yo no la voy a marcar aquí como raíz ahora vamos a hacerlo fácil ¿por qué? porque esto yo te propongo ponerla en el bancal 3 con los tomates intercaladas ¿qué va a pasar? que en el caso de que haya sufrido mosca blanca alguna vez o en la cebolla o en el tomate se inhiben mutuamente el olor de la cebolla no gusta a la mosca blanca del tomate y viceversa entonces es una buena combinación para hacer y si quieres más cebolla me lo dices lo pondremos en otro bancal pero en un momento esta asociación te funciona y en este caso nos encontramos con un problema aquí que es típico de este sistema de rotación que es yo he asociado dos cultivos el tomate es un cultivo de fruto y la cebolla es un cultivo de raíz y Albert has dicho que la primera regla es que no repitamos el tipo de cultivo si hemos plantado frutos no vamos a plantar a continuación otro cultivo de frutos pues entonces determinados nutrientes nos pueden faltar en el suelo y en este caso si combinamos tomate y cebolla que esto como se resuelve a efectos de rotación pues que aquí lo importante es el tomate lo importante a efectos de rotación siempre vamos a tener en cuenta cuando asociemos el cultivo que lleve más tiempo en el suelo y el que esté menos tiempo lo ignoramos es como si no estuviera no hay problema ¿vale? vemos que la cebolla no es muy exigente en nutrientes aunque yo te diré que si la cebolla si tiene potasio en el suelo va a hacer las cabezas más grandes una forma de aportar potasio sería que pongas que pongas ceniza otra forma sería que pongas humus de lombriz o un compost que esté bien vamos a ir con el con el tercer bancal el tercer bancal de momento borramos todo esto del guisante judía verde aunque ahora que lo pienso no vamos a hacerlo sí vamos a sí como que querías uno decías que querías uno que fuera de de leguminosas lo vamos a poner aquí aprovechamos esto porque es que lo arrastro así y así ya lo tenemos entonces te pongo aquí el guisante y a continuación vamos a ver aquí este ejemplo porque fijaros que en el otro esto que vemos aquí a la derecha que ahora voy a borrar hola esto no me hace mucho caso está hoy está muy rebelde hoy la conexión guisante venga entonces vamos a poner el guisante y de aquí lo vamos a borrar y fijaros que a continuación aquí del guisante había la judía verde ¿por qué? porque en el sistema de rotación de cuatro grupos en el mismo bancal siempre vas a tener leguminosas todo el año y entonces lo que no queremos es que aquí me dices alguna vez he puesto cebolla con tomate el tomate se pone muy grande las cebollas que están entre líneas se quedan un poco pequeñas por falta de luz sí esto tiene un truco cuando lo haces en cuando lo haces en bancales puedes jugar con esto y tiene un truco y es que dejes los tomates más hacia el interior y dejes las cebollas más hacia el perímetro incluso haciendo toda una línea de cebollas en todo el perímetro esto os haré fotos este año en el bueno lo veremos en los tours del huerto este año pero no se trata de que plantes al mismo nivel tomate cebolla tomate cebolla a ver cómo te lo explico si esto a ver cómo cogemos la tapa del vermicompostador para explicarlo si esto es el bancal si la tapa es el bancal los tomates los vas a poner aquí y las cebollas las pones aquí en el perímetro ¿vale? que por cierto el vermicompostador desde que está en casa está bueno ya está a tope a la temperatura que tiene está dentro de poco haremos un vídeo al respecto entonces te pongo aquí el tomate y la cebolla si lo plantas de esta manera en principio no tendría que quedarte pequeña y si te preocupa el tema pues ponle compostantes y y y ya lo tendrás ya lo tendrás bien estábamos en esto no vamos a ponerlo hostia si esto ya estaba hecho ¿qué ha pasado aquí? vale el guisante estamos con el guisante entonces en cuanto al guisante lo que vamos a hacer el guisante ¿qué es? es un cultivo de frutos entonces lo que vamos a hacer cuando el programa nos deje exacto es marcar que es de frutos poniéndole este rojo encima y entonces arrastramos y el guisante lo vamos a tener aquí hasta hasta el mes en mayo ya lo quitaremos fijaros que aquí antes estaba el guisante y la judía verde entonces estábamos repitiendo cultivos si lo haces una vez y esto es otra regla de este sistema esta es una de las dudas que te plantea y esto es lo que os explicaba en este vamos a ver un momento esto hay que explicarlo bien vamos a ir aquí en este directo se explicaba que el sistema este a veces falla y que no es que falle que a veces te encuentras con contradicciones la primera regla importante es no repetir tipo de cultivo la segunda no repetir familia butánica y la tercera evitar repetir cultivos exigentes en nutrientes y aquí nos hemos encontrado con que judías verdes después del guisante en el otro sistema bueno hay una regla importante y es que nos podemos saltar las reglas básicas una vez al año si es conveniente ¿por qué? porque si te lo saltas una vez al año no pasa nada por una vez no pasará nada el problema es cuando te lo saltas sistemáticamente pero si repites frutos una vez al año pues bueno tampoco es tan grave en cualquier caso como que no estamos obligados a tener todas las leguminosas en el mismo sitio pues ah dices lo hago como dices una línea exterior de cebolla pero entre líneas no funciona sí la línea exterior funciona sí entre líneas no funciona exacto exactamente y aún así dices que te quedan pequeñas bueno tienes dos soluciones una sería poner las cebollas en el una sería poner las cebollas en el entre los tomates y hacer una aportación de abono importante pero como que ya lo has probado y no te funciona y puedo imaginar que ya lo habías hecho entonces lo que vamos a hacer es que a veces depende del tipo de suelo que tengas lo que ha habido antes vamos a hacer un bancal para cebollas y ya está y no pasa nada y le damos color a todo el bancal a ver si también me deja poner un poco lento cuando esto era más ágil cuando estábamos cuando podía hacerlo directamente en el ordenador quizás sí que voy a probar el libre office es el que había usado durante muchos años desde hace tiempo es gratuito no quería volver al libre office pero es que es una buena opción venga la cebolla en el bancal 5 ya está no se hable más de la cebolla fuera ya las tienes ahí entonces el guisante lo vamos a tener ahí la judía verde la vamos a quitar de aquí y el nabo de verano el nabo que me decías del nabo el nabo me decías que bueno lo vamos a dejar aquí es que esto es como que ya está hecho lo vamos a dejar aquí en este la col y la aba vienen perfectamente si vienen uno detrás del otro no sé si la col tú ya la haces desde septiembre en cualquier caso aquí está desde octubre vale si te parece bien y si no coméntamelo y lo y lo movemos a partir de vale ya me lo comentarás si si ves que no que no es ideal me lo comentas vamos a ver aquí chat vale de acuerdo entonces déjame mirar esto un momento ahora vale estamos ahí bien entonces el dejamos ahí la cebolla y vamos a seguir la col yo ya te la ubico aquí en octubre vale en el bancal 4 y fuera un tema menos las habas que me decía habas y guisantes o tirabeques bueno vamos a dejarlas en este bancal 4 también otro tema que ya está está liquidado de momento solo hemos ocupado 4 bancales 5 bancales vamos con las patatas las patatas palabras mayores las patatas vale bueno pues a partir de marzo aquí se pueden hacer a partir de marzo con las patatas hay una estrategia que es vamos al bancal 6 patata marzo bueno mira te las pongo desde no si te las pongo desde principios de patata entonces con la patata hay una estrategia que supongo que ya lo haces que es muy típica que es poner primero patata de ciclo corto y después patata de ciclo largo esto es normalmente la patata la patata de ciclo corto aquí se usa la variedad Gerla y es la que yo he usado siempre y después como ciclo largo pues yo uso la Kenebeck porque la Kenebeck siempre funciona muy bien pero puedes utilizar Pontiac Red Pontiac lo que lo que quieras en principio hay un tema que ya os comentaré más adelante también patata ciclo largo son 120 días y las de ciclo corto son de 90 en 3 meses las tienes se hace esta estrategia de plantar unas pocas Gerlas y el resto plantarlas de ciclo largo porque así consigues tener patata unas patatas que las cosechas un mes antes ya como tiernas y las otras que son para guardar pues las miras de alargar y que estén ahí más tiempo 60 90 120 en principio ya tenemos la patata ubicada claro aquí hay un tema ahora que tendríamos que ver que es el de producción que es que ahora esto ya nos va a empezar a devolver datos no puedo programar sin que esto sea una locura y le dedique mucho tiempo no puedo programar que te diga exactamente en qué mes porque además es muy difícil saberlo en qué mes vas a cosechar cada cosa pero por ejemplo con el tamaño de bancal que tienes deberías cosechar unos 10 kilos de fresas esto es una media quiere decir que si abonas en cantidad tienes un buen suelo lo cuidas como tiene que estar cuidado lo riegas cuando toca y no hay problemas puedes sacar más puedes sacar mucho más en algunos casos pero tenemos esta media que es una buena relación y entonces y es una buena referencia y es la que yo he utilizado cuando trabajaba con clientes y necesitaban saber cuánto pueden llevar al mercado o cuánto van a tener para suministrar en el restaurante pues usaba esto con pequeñas variaciones pero usaba esto ¿por qué la patata de ciclo largo no aparece aquí y no me devuelve la producción? pues porque hay algún fallo pues tendré que revisar la hoja ¿ves? mira ¿habrá servido hacerlo patata ciclo largo en el bancal 6? no me devuelve ningún dato bueno no te podré decir cuánto pero intentaré tenerlo arreglado para cuando lo enviemos para intentaré que está arreglado para cuando lo enviemos para los que estáis suscritos en la web cualquier caso ya tenemos la patata la judía verde la judía verde es un nos vamos con la judía verde normalmente a más adelante yo la pongo en abril como que tenemos un clima similar hemos quedado pues está ahí y venga vamos allá judía verde judía verde que es fija nitrógeno es leguminosa recordad no se soportan con las solanáceas y las judías verdes nos pasa un poco como con la yo las pongo hasta septiembre aunque las puedes tener más tiempo con la judía verde es importante saber un tema y no vamos a repasar todas las todas las excepciones de todos los casos porque entonces esto sería una locura pero es importante saber un tema y es que la judía verde mientras tú vayas arrancando judías verdes va a seguir produciendo judías verdes pero en cuanto las vainas empiecen a secarse y empiece a madurar la semilla dejará de hacerlo es como el rosal el rosal mientras tú estés cortando rosas aquello va a estar produciendo pero en cuanto tú dejas que las rosas se forme ya el bulbo para que forme semilla la planta cambia ya no invierte esfuerzo en hacer flor y invierte todo el esfuerzo nutricional en hacer la semilla entonces con la judía verde si plantas muchas el problema que tienes y no das abasto a cosecharlas con frecuencia cada tres días el problema que tienes es que como alguna de las vainas se te empieza a secar y las semillas empiecen a madurar ya va a dejar de producirte flor entonces hay un truco para esto hay dos maneras de hacerlo lo que hacen mis vecinos es que plantan judías verdes otra vez más adelante y hay un truco que me explicó un vecino que había visto en internet supongo que en la huertina de Tony o quizá en la huerta de Iván no lo sé pero yo la verdad no lo conocía honestamente y funciona súper bien que es que las rozas las cortas a cuatro dedos de distancia del suelo y entonces paran este proceso de hacer semillas pues no tienen semilla que formar sacan brotes nuevos sacan flor nueva y avanzas un mes el que si las hubieras plantado de nuevo en otro sitio con la ventaja de que están en el mismo sitio pero yo efectos de rotación te lo voy a dejar aquí como está así y vamos a repasar un momento el chat que si no si me adelanto dices no me he explicado bien las cebollas en una línea delante de los tomates funcionan perfectamente pero está bien en otro bancal para tener más vale perfecto la col desde septiembre no funciona por el frío se quedan pequeñas mucho mejor en primavera vale pues ahora movemos las coles a primavera mejor poner col en agosto de acuerdo aquí dicen las patatas las pongas en abril o en marzo no asomarán hasta mayo y pongo la quenebec vale pues las pones en abril y no asomarán hasta mayo madre mía entonces quiere decir que tú cosechas patatas en agosto vale pues bueno es lo que decíamos que cada caso es distinto esto tendré que acordarme cuando lo envíe por lo tanto entiendo que te da lo mismo ya y las pones en mayo y andando oye que bien hacer así el directo Agustín porque bueno te puedo hacer como un asesoramiento estamos viendo también y esto sirve para gente que tengáis el clima continental que estéis en Burgos esto serviría también para Jaén Jesús si estás ahí toma nota también vamos vamos a ver que más comentas comentas mejor ponerla la cola en agosto ahora la pondremos tengo el bancal 3 repetido si tiene razón mira que lo habéis dicho antes Olach ahora lo cambio gracias tengo un buen suelo y dos caballos guau que bien que bien si tienes estiércol de caballo fabuloso bueno se ha vuelto a desconectar ya se volverá a conectar lo siento problemas del directo estiércol de caballo vamos allá a ver hemos dicho que el bancal 3 está repetido por tanto este será el bancal 4 os voy a hacer una confesión estamos yendo mucho más rápido de lo que esperaba vale bancal 5 a pesar de todas las vicisitudes estas del del directo y de tener que estar aquí sufriendo con la conexión una vez más tengo unas ganas a gente que estáis contra taparos las orejas la gente que no veis claro esto del 5G pero tengo unas ganas que llegue al 5G porque entonces podremos hacer bien los directos y esto vale bancal 3 bancal 4 bancal 5 bancal 6 bancal 7 bancal 8 bueno ya los iremos cambiando y nafen que decimos aquí bueno pues tenemos ya vamos a mover la col la col no nos interesa hacerla con el frío que hace allí aunque podrías hacer cola loma cola loma es como la llamamos en catalán hostia ahora no me va a salir el nombre verza por favor verza como puede no salirme el nombre gallegos no me matéis puedes hacer verzas las podías hacer en esta época y bueno aunque la verza es menos fina y entiendo que la col repollo es mucho mejor no pasa nada pues venga nos vamos con la col aquí a primavera vale a ver un momentito aquí que lento que va esto la col y donde podemos ponerla pues en el siguiente bancal esto cuando lo hago en los cursos lo hago así no tengo muchas no tengo muchas cuando lo hago para mí es distinto obviamente por entonces pienso bueno en este bancal va a ir aquí o va a ir allí en este caso yo no puedo conocer si tienes uno que tiene más sombra si tiene menos sombra esto en los cursos sí que lo miramos y entonces imagínate Israel todavía está cogiendo tomate en Toledo madre mía yo qué mal negocio dedicarte a esto de los cursos de huerta con este clima es que no puedes decir a la gente ya realmente cuando se puede plantar algo no y saludos a Sol si estás desde Perú wow wow sabes que llamamos distinto aquí a las hortalizas pero no tendrás dificultades en saber la calabaza es zapallo bueno ya sabes cómo va esto entonces vamos a seguir y vamos con la call que la vamos a poner en el bancal 8 y yo te pongo la call en marzo vale vamos ahí a poner la call si el programa se digna funcionar si call bueno ya vais viendo cómo funciona el sistema de momento de utilizar la hoja esta hoja es para hacer las cosas fáciles cuando tienes una cosa muy grande o si estás haciendo el tema para bueno si estás ayudando a alguien le llevas el huerto a alguien o estás echando una mano pues entonces tiene este sentido la call es un cultivo de hoja obviamente vamos a ponerla en verde y 120 días hay algunas que pueden tardar más pero 30, 60 90, 120 venga ahí nos vamos quizá coges más tarde no lo sé pero en principio dejamos la cola así a no ser que me digas otra cosa y ya la damos por hecha la col ya estaba apartada sí entonces la judía verde ya también la hemos hecho y entonces nos quedan las calabazas y los calabacines bueno vamos allá sobre los calabacines decirte que calabacines pueden estar perfectamente y los podemos plantar también a partir de marzo quizás un poco un poco temprano pero en abril ya sí sin ninguna duda oye esto ¿por qué no? ¿por qué no se digna ponerse aquí? hola desde marzo hasta julio sí col venga col extiéndete col durante todos estos meses bueno en fin santa paciencia que se suele decir vamos a poner ahora en abril el calabacín y después los arrastramos los dos el calabacín es un cultivo que en principio no es exigente en nutrientes pero que si tiene un buen suelo y está abonado te va a dar mucho pero no vale la pena invertir si tienes poco compost en ponerle y el calabacín lo mismo que nos pasa con el tomate con estas otras que también si el clima se vuelve loco puede ir hasta más tarde pero en principio hasta septiembre podríamos tenerlo allí te hartas del calabacín te hartas absolutamente pero bueno es un buen cultivo para poner en es un buen cultivo sobre todo para gente que empieza y tener buenos resultados vale calabacín no sé por qué razón esto no me deja extenderse por lo tanto voy a intentar una cosa a ver si así control V bien es que antes el control C control V hacía que saltara la pantalla que podéis ver y y que salieran transiciones de una forma rara y todo esto que no nos interesaba hola ahora no ves ahora vale venga venga pues ya tenemos los calabacines ahí y las calabazas con las calabazas pasa una cosa y ya la expliqué en el bancal ya la expliqué en el canal y y el problema que tenemos con las calabazas es que las calabazas se ponen muy muy locas se extienden en todas las direcciones como el melón y la sandía y entonces en bancales de metro 20 de ancho la verdad es que vas a tener problemas vas a tener problemas de espacio por lo que yo lo que haría en tu caso es utilizar dos bancales para las calabazas Albert que locura ¿estás seguro de esto que me dices? si estoy absolutamente seguro y ya te explicaré por qué y cómo lo vamos a hacer pero lo que vamos a hacer es poner calabaza en el en el y la podemos poner ya desde abril desde finales de abril pero como que tienes un clima abril-mayo te la que hago te la pongo en mayo te la pongo en mayo y entonces lo que lo que va a pasar con la calabaza es que se extiende mucho y en todas direcciones y se come el espacio se come los caminos en bancales y más si son de metro 20 ya me pasa a mí con los de metro 50 entonces lo que vamos a hacer es considerar que dos bancales de metro 20 no sé de cuánto tienes los caminos entre medio pero en principio como mínimo serán de 50 y si tiene a partir de 70 irás bien si no son muy estrechos vamos a contar este espacio que serán dos metros 40 para la calabaza más el camino que tengas pues a lo mejor te llegan los 3 metros 3 por 4 y en este espacio de 3 por 4 vamos a vamos a tener la calabaza no hay más y entonces lo que hago lo que voy a hacer es que te pongo podrías poner perfectamente si son de 4 metros podrías poner dos calabazas en uno y dos en el otro vale y andando y con esto tienes calabaza para parar un tren calabaza 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 aquí la tenemos y entonces te pongo el bancal 10 y el 11 no es que plantemos mucha calabaza que he entendido plantamos solo cuatro plantas de calabaza pero es que las plantamos entre dos bancales son de 4 metros una cada dos metros si quieres hacer una cosa cafre puedes plantar una cada metro y pones cuatro en cada bancal pero en cualquier caso yo haría dos y dos dos en un bancal y dos en el otro y lo haces al tres bolillo ¿para qué? para que vamos aquí para que cuando se extiendan se extiendan hacia el otro bancal de calabaza pero no se te extiendan hacia el del lado que tiene calabacín y te invadan el camino todo lo que te venga por allí lo reconduces o lo cortas calabaza y aquí calabaza también espera que vamos a darle el color y así ya lo ya lo tenemos todo entonces calabaza calabaza la calabaza idealmente idealmente y ahora os voy a hablar de permacultura lo suyo es tener un huerto de zona 1 y un huerto de zona 2 esto quiere decir que lo que pones en el lo que pones en el huerto de zona 2 son todos estos cultivos que pueden ir en bancales más grandes o pueden ir en líneas de gota a gota son los cultivos de una cosecha ¿qué cultivos son los de una cosecha? pues todos estos como la calabaza que tú los plantas una vez y que después vas a buscar te las pongo hasta hasta septiembre vale entonces que después tú vas a tú vas a buscar el el ah no amigo no esto no va a funcionar perdona un momento control c ah sí perfecto ha funcionado muy bien entonces los cultivos de una cosecha los que ponías en la zona 2 son los que tú los plantas de una vez y los cosechas de una vez por ejemplo ajos de guardar por ejemplo cebollas de guardar por ejemplo calabaza vale no es el caso con el melón o la sandía o los tomates por ejemplo las patatas son de una cosecha también irían en la zona 2 entonces cuando tú tienes un huerto de vidrio en estas dos zonas es más fácil ubicar pero para que se vea bien este sistema de rotación en tu caso pues lo estamos haciendo así todo mezclado y para que veáis realmente que es que este sistema de rotación que es el más flexible y que es el que te da mejor es el que te da más juego vale entonces a ver por aquí el chat vale perfecto bueno Israel lo tuyo en Toledo es brutal el tomate cherre por eso es muy resistente y con esto de la calabaza en once bancales ya tenemos resuelto el tema de lo que querías plantar vale vamos a repasar todo lo que nos decías y vamos a comprobar que realmente estamos haciendo bien las cosas decías acabo de terminar mi nueva huerta y aunque puse algunos bancales el verano pasado te voy a explicar lo que tengo para ver si las rotaciones que tenía pensadas coinciden con tu planteamiento la huerta son 13 bancales uno 20 por 4 metros uno lo puse en primavera pasada de fresas y no cuenta en la rotación puesto que las voy a dejar allí hasta el año que viene bueno ya has visto que sí que cuenta en la rotación y que lo que harías en un año posterior lo que harías en un año posterior cuando quites las fresas yo las quitaría a los 3 años pero y entonces las trasplantas a otro sitio a otro bancal pero sería un buen sitio para hacer las patatas por ejemplo o para hacer leguminosas siempre si hicieras las patatas pondrías estiércolantes que ya es lo que se hace generalmente seguramente ya lo haces y si haces leguminosas pues no sería necesario entonces bancal 1 calabacines y maíz que se los comieron los topillos en junio actualmente calsochi y cebollas ahora hay calsochi y cebollas allí bueno esto es que estoy pensando que no vamos entonces en la rotación que tenía pensada no tenía del todo en cuenta los cultivos anteriores de hecho contaba este año como el primero realmente útil ya que los 3 bancales de tomate me fastidiaban bastante y tenía que repetir leguminosas a ver que me concentre un momento esto lo tengo que volver a leer los 3 bancales de tomate te fastidian bastante o sea que tuviste 3 de tomate vale te gusta mucho el tomate por lo tanto vamos a poner los bancales que quedan los vamos a poner de tomate y tenías que repetir leguminosas que crees que no es para tanto puedes repetir leguminosas en el de tomate bueno leguminosas es un cultivo de fruto tomate es un cultivo de fruto ya hemos dicho que si nos lo saltamos por una vez al año no pasa nada especialmente cuando son las leguminosas las que van después de un cultivo de frutos vale ya veis que la dificultad de esto de la rotación de cultivos es que no hay un sistema que sea pim pam pum venga ya está solucionado ya te ha arreglado la vida porque es que hay muchas excepciones y exige un poco conocer a fondo por eso es un tema que es tan difícil de explicar y por eso le he dedicado tantos vídeos en el canal y le voy a dedicar más y vamos a seguir con esta serie de directos el próximo día con el huerto de Gorka que está en Donostia entonces en Gipuzkoa entonces entiendo que te gusta mucho el tomate por lo tanto vamos a volver rápidamente aquí te fastidia bastante lo del tomate pero el tomate es que todos plantamos mucho entonces tienes 13 bancales mira te voy a poner los 13 de tomate los otros dos de tomate y si no quieres tanto tomate pues me lo comentas y lo cambiaremos vale pero como que todos los principales que me habías dicho ya los hemos ubicado y además que es que el tomate siempre sale a cuenta siempre sale a cuenta ¿por qué? porque porque lo puedes hacer en conserva y te dura la tira entonces vale la pena a ver vamos a ver desde enero enero, enero, enero aquí por lo tanto vamos a poner el bancal estos otros bancales de tomate y como que estaba el tema este de la numeración que nos lo hemos no puedo arrastrar las celdas por entonces va a hacer esto un cacao bancal 9 este es el 9 bancal 9 venga va tan lento que es más fácil teclearlo todo bancal 10 bancal 11 ah amigo ahora claro nos va a faltar nos va a sobrar un bancal y ahora ya sé por qué las patatas no se calculaban Albert hola Albert conecta se desconecta el directo y se desconecta la cabeza de Albert bancal 12 bancal 13 claro a ver si los bancales también por eso nos sobran dos bancales ya lo habías calculado bien 1 2 3 4 5 bancal 6 bancal 7 bancal bancal 7 oh no por favor bancal 8 bueno problemas del directo bancal 9 así es la vida bancal 10 bancal 11 y claro las patatas que antes lo hemos mirado decíamos oye que las patatas aquí no están bancal 12 no me da producción por qué no me devuelve cuántos kilos de patatas vamos a sacar pues porque claro si no le ponemos qué superficie es no puedo hacer el cálculo bancal 13 venga bancal 14 por cierto os voy a explicar una cosa gamberra mientras vamos haciendo esto muy muy gamberra y es que cómo explicar qué manera he estado dándole vueltas muchos meses sobre cómo explicar este sistema de rotación cómo explicar este sistema de rotación cómo llamarlo porque claro resulta que llamarlo bancal de cuatro grupos o de cuatro el sistema de rotación de cuatro grupos o de cuatro ciclos puede estar bien llamarle a este el de tres el de tres reglas aunque hay varias excepciones y esto lo explicaba en el directo que enseñábamos antes al principio bueno y he estado pensando que lo lo bautizo como sistema de rotación kaiten kaiten ¿por qué? atención momentos gamberros en el canal mientras voy acabando aquí de poner la distancia kaiten porque kaiten en japonés quiere decir rotación voltereta yo cuando hacía artes marciales el senpo kaiten era aprenderte las volteretas en las ocho direcciones posibles entonces ¿y por qué le pongo un nombre japonés? pues para trolearme a mí mismo y a toda la comunidad de alternativa o de la agricultura ecológica o llámale como quieras ¿por qué nos parece que cuando el compost bokashi como que tiene un nombre japonés es mucho mejor? o que el compostaje en los bancales el cultivo en compostaje si se llama Hügelkultur en alemán es mucho mejor en mi época ahora en momentos del abuelo cebolleta se llamaba compostemplario que también tiene su también tiene su cosa llamarlo compostemplario entonces he pensado que rotación kaiten rotación kaiten es fácil de recordar es japonés entonces parece que este sistema sea el nova más podéis usar rotación kaiten la gente que sois de otros canales tranquilamente esto es Creative Commons y lo vamos a llamar así a partir de ahora en el canal a este sistema de no repetir estas tres reglas no repetir tipo de cultivo no repetir familia de botánica y no repetir cultivos exigentes en cultivos y entonces bueno pues ya sabréis de dónde ha salido no sé si lo voy a explicar muchas más veces quizás solo lo sabremos la gente que estamos aquí pero bueno ya podéis empezar a hablar de rotación kaiten si os mola esta idea porque porque vamos a hacer a ser un poco gamberros tenemos el tenemos el tenemos ya todos los bancales decías en la rotación que tenía pensada no tenía del todo en cuenta los cultivos anteriores de hecho contaba este año como el primero realmente útil ya que los tres bancales de tomate me fastidiaban bastante vamos a mirar un momento esto de los de los bancales lo que nos da de producción ¿vale? solo un momento para hacer una pequeña un pequeño paréntesis porque ahora amigo ahora sí esto es otra cosa hostia con las horas que le he dedicado a esto cuando he visto que no ponía 14 kilos de patatas sacas con un bancal en fin yo desde luego plantaría otro yo desde luego plantaría otro pero claro es el espacio que tienes y la vida es así en cambio poniendo los tres los tres bancales de tomate que vamos a ver que no esté mal ahora y que te haya puesto aquí un bancal extra con el tema de que me has contado bueno pues podríamos tener a ver bancal 13 sí no está todo bien perfecto pues te sacas 30 kilos de tomates está bien si no quieres tantos tomates podríamos poner patatas en su lugar no pasa nada pero en principio lo tendríamos así ¿de acuerdo? entonces col todo esto pues bueno aquí tenéis como devuelve como te devuelve esto cuando tú has entrado el cálculo porque la col no nos devuelve bueno pues ya lo miraré debe estar en una línea que está equivocada bueno ya lo repasaré en cualquier caso hasta aquí de momento hemos visto todo lo que era el ¿dónde estás? aquí hasta aquí hemos visto todo lo que tú tenías claro que querías poner en cada en cada bancal ¿vale? decías los tres bancales de tomate me fastidian vale no es para tanto por eso he estercolado unos bancales este año previendo plantas de gran exigencia en los mismos perfecto pero estoy dispuesto a cambiar vale la única condición la única cosa importante esto importante para todo el mundo no estercoléis donde vais a plantar leguminosas porque les tiene con la puerta nitrógeno y entonces las leguminosas fijan nitrógeno y las se van a se van a hinchar de nitrógeno cuando tienen cuando entonces producen demasiados azúcares muchas hojas producen demasiados azúcares y aparecen aparece el pulgón y entonces problema al canto entonces la manera preventiva de evitar el pulgón la número uno en las leguminosas en las judías en las alubias en las habas en los guisantes es no estercolar antes ahí donde vais a plantarlas ya fijarán ellas el nitrógeno que necesitan y ya está vale entonces es la única cosa importante decir los cultivos que necesito son los siguientes decías un bancal de tomate ya tenemos tres uno de coles ya lo tenemos uno de patatas que las teníamos que hacer ya lo tenemos uno de ajos ya lo tenemos uno de judía verde ya lo tenemos uno de calabazas ya lo tenemos uno de calabacines ya lo tenemos uno de cebollas también lo tenemos y dices otro de leguminosas variadas yo te he puesto guisantes y habas en bancales distintos en los otros tres o como asociación de los principales quieres tener lechugas rábanos escarolas salsifí nabos zanahoria acelga remolacha apio espinaca maíz girasol chirivía pepino pimiento berenjena y puerros bueno vale y decías ahí queda eso te vas a volver loco no estoy encantado y muy contento de que hayas querido que lo hagamos es muy útil creo que va a servir a mucha gente y se ve como como esto de la rotación lo que necesitas sobre todo que te metas dentro esto es lo que os decía no vais a saber si un sistema de rotación es el que os va mejor porque hay muchos y este yo es el que utilizo y es el que enseño en este canal la rotación kaiten pero hay muchos otros que también funcionan que pueden ir bien y que pero hasta que no lo apliques hasta que no hagas este puzzle este rompecabezas no vas a saber si en tu caso es el mejor o no entonces por eso es tan importante con la rotación es siempre probarlo porque el papel lo aguanta todo y por eso espero Agustín que a lo largo del año saber cómo te va y por eso el último directo que vamos a hacer sobre la rotación de cultivos será el del huerto de mi hermano aquí al lado que también es un huerto mandala entonces también la gente que queráis hacer un huerto mandala o en bancales pues veréis que no tiene una complejidad especial y como que podremos hacer tours ahí en el huerto también en el mío pues veréis cómo esta rotación pues la vamos aplicando y qué resultados da y cómo funciona todo bueno pues seguimos entonces sobre estos tres que comentas en los otros tres o como sucesión de los principales lechugas rábanos escarolas vale a ver si esto lo veis perfecto se ve marcado lechugas rábanos y escarolas a efectos de a efectos de cómo se llama esto de rotación nunca nunca vamos a dedicarles un bancal entero ¿por qué? porque si tú dedicas un bancal de metro veinte por cuatro a plantar lechugas no sé cuántas lechugas te caben no sé ciento cincuenta no lo sé es una locura te vas a comer ciento cincuenta lechugas de golpe lo que tenéis que hacer con las lechugas con la escarola no tanto la escarola es otro tema pero con las lechugas lo que haces es que cada semana plantas diez de modo que dentro de tres meses o dos meses y pico vas a tener diez lechugas cada semana y entonces las lechugas la única cosa que tienes que tener en cuenta es que no se soportan con el girasol pero las puedes intercalar con los otros cultivos tranquilamente si las pones por ejemplo con cultivos que son más grandes vamos a irnos ahora vamos a ver los bancales y ahora vais a ver realmente por qué hacíamos esto de hacer dos columnas porque ahora vamos a asociar vamos a asociar y por ejemplo las lechugas con los ajos no tiene sentido pero poner las lechugas o poner escarola con los guisantes puede ser interesante si haces esto de que también lo que haremos con el tomate y con la cebolla lo que hemos explicado antes plantas más hacia el centro del bancal el guisante y dejas el perímetro para poner las escarolas y mira te voy a poner escarolas aquí con los guisantes ¿por qué vamos a asociar escarola y guisante? redoble de tambor esto es el momento aquel en el curso escarola ¿dónde está la escarola? escarola 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 venga y no vamos a poner que es de color verde porque efectos de rotación es que va a estar poco tiempo ahí ¿vale? ya las podías tener para abril vamos a ponértelas hasta finales de abril no pasa nada como con los guisantes porque la escarola es un cultivo de hoja y los cultivos de hoja lo que necesitan sobre todo es nitrógeno entonces siempre que plantes un cultivo de hoja junto a las leguminosas te va a funcionar mejor va a ir más rápido si te va a hacer más grande en el caso de la lechuga en el caso de la lechuga yo la plantaría la puedes plantar en el perímetro del tomate pero ya hemos dicho que íbamos a poner pero ya sí ¿por qué no? cuando hayas quitado estas cebollas puedes empezar a poner lechugas con los tomates la lechuga no es un cultivo que sea muy exigente en nutrientes aquí habías puesto cebollas ya y has puesto tomates hombre poner la lechuga después no se te van a hacer las cebollas las lechugas tan grandes como si las pones con leguminosas pero es un espacio que tienes ahí en el perímetro donde habían estado las a ver dónde están lechugas donde habían estado las cebollas que ahí lo tienes entonces ¿por qué no aprovecharlo? y sobre todo no plantarlas todas de golpe lo que vas a estar haciendo lechuga aquí mientras mientras vas a estar haciendo la lechuga aquí mientras mientras estás cosechando tomates y harás 10 cada semana no necesitas por eso te pongo tantos meses la lechuga aquí porque si realmente te duran los tomates hasta noviembre y los tienes en invernadero tienes un buen espacio para estar haciendo lechuga cuando haga frío en Burgos hasta bastante adelantado el tiempo a no ser que le pongas invernadero solo sea uno de túnel y lo pongas solo a las tomateras pero lo dudo entonces bueno yo te hago esta propuesta y si no lo comentamos y se puede cambiar y estaré encantado si me envías el esperen un momento estaré encantado si me envías el si después me puedes escribir a través de la web info arroba huertoslow.com agustín y entonces si hay algún cambio quieres que lo comentemos estaré encantado de que lo comentemos incluso podemos hacer otro vídeo al respecto ¿vale? esto lo hemos hecho así por esto o por lo otro entonces bueno las lechugas te pongo aquí las lechugas pero otro sitio donde las lechugas te pueden funcionar muy bien es aquí en las habas en la fase final de las habas y con esto mira si te las pongo aquí si te pongo aquí las lechugas vas a tener después de las escarolas o mientras estás cosechando las últimas escarolas puedes tener lechugas aquí al tiempo que tienes las habas y después las las quitas y después ya puedes empezar y mientras tanto mientras tanto a ver si hay otro sitio con las judías verdes claro que sí y te pongo aquí más lechuga venga lechuga la lechuga es buena nos gusta la lechuga en realidad yo planto poca lechuga pero me ha hecho gracia que cada huerto es un mundo y cuando haces la planificación para otros te encuentras que es que te encuentras realmente con que la gente mira te las puedo poner mientras haya judía verde puedes poner las lechugas con la judía verde que no va a haber problema y lo que está diciendo es que realmente o sea realmente cada huerto es un mundo yo por ejemplo tengo un bancal de puerros segurísimo porque es que me pirran los puerros me encanta el sabor que tienen y los utilizo en muchísimos platos en cambio hay gente que los planta poco y va a gustos entonces es divertido y es lo bueno también de este sistema que realmente ves que es flexible cuando te dan por ejemplo esto pasa mucho en los libros de Mariano Bueno lo tengo aquí los libros de Mariano Bueno te da una receta te dice bueno hazlo esto siguiendo este orden estas hortalizas pero claro yo gasto mucho más porro a mí ya no me sirve el sistema que él me da entonces lo bueno de este del sistema de rotación Kiten es que es que cada vez que diga Kiten voy a pensar que me estoy autotroleando lo cual me hace cierta gracia entonces bueno lo bueno de este sistema es que es muy flexible realmente si tú quieres plantar colirábano o colinabo pues pues oye ningún problema aquí lo tienes ya sabes cómo funciona no repetir tipo de cultivo no repetir familia botánica y no repetir vamos con el resto que ahora hemos ido muy bien de tiempo y ahora corremos peligro de que empiece a enrollarme el salsifí a ver que lo habíamos preparado pues yo salsifí no planto y no lo tenéis allí no lo tenéis en el en el de esto pero bueno lo vamos a poner como el nabo como el nabo salsifí ¿dónde está? hola hostia ¿dónde he puesto el salsifí? hay cuyones bueno hay cuyones bueno como el nabo lo voy a considerar como el nabo lo plantamos a finales de lo vamos a plantar a finales de de en abril y lo vamos a tener ahí me parece que son 120 días también vale entonces vamos con el con el nabo a ver dónde podemos poner el nabo y el salsifí con los espacios que nos han quedado haciendo asociación teniendo en cuenta el rabanito ni te lo pongo ya esto ya también lo comento el rabanito ni te lo pongo el rabanito nadie hace un bancal de rabanitos no haces 3000 rabanitos que locura el rabanito aprovechas espacios pequeños que haya por ahí la única cosa no lo plantes con los nabos es la única cosa que tienes que tener en cuenta y mejor si no está con las crucíferas pero aparte de esto no te preocupes los tienes en 40 días los puedes plantar donde quieras el rabanito no lo vamos a poner por esta razón y porque efectos de rotación es que no tiene ninguna trascendencia en cuanto al nabo vamos a empezar a buscar agujeros aquí si podemos hacer el nabo a partir de abril vamos a ver qué momentos tenemos en abril no vamos a plantar el nabo con los ajos no vamos a plantar no lo vamos a plantar con las cebollas y no lo podemos poner donde están las patatas entonces esto ya empieza a quedarnos aquí la cosa un poco calabaza calabaza entonces vamos a poner el nabo en el perímetro de los bancales que destinamos a la calabaza y el salsifí también esto tiene un peligro esto tiene un peligro que es que la calabaza acabe 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 haya una incompatibilidad porque las hojas de la calabaza crecen muy se extienden mucho y entonces lo que hacen es que le quitan luz al nabo no me gusta no me gusta podríamos ponerlo con la col son de la misma familia es raro pero vamos a poner el salsifí donde los calabacines y el nabo con la col ¿vale? y estos dos ya los quitamos rábano y nabo rábano hemos dicho que fuera nabo y ahora aquí es donde es ese punto sí que tienes porros es ese punto en el cual se empieza a complicar la cosa un montón porque muchos de los cultivos que quieres hacer tendrían que ser simultáneos amigo esto se está complicando mucho esto se está complicando mucho vamos a dejar el nabo y el salsifí apartados un momento y vamos con el pimiento o las berenjenas que son mucho más importantes son muchísimo más importantes y lo que vamos a hacer es que no vamos a plantar tanto tomate ¿vale? yo voy a calcular que puedes tener pimiento y berenjena ya desde desde este mes pimiento hostia pero este bancal no existe amigo este bancal no existe lo hemos dicho porque solo hay 13 bancales como que me he equivocado me he descontado por lo tanto no vamos a plantar dos bancales de tomate realmente no puede ser porque necesitamos espacio para las solanáceas las solanáceas son importantes y aquí donde habíamos puesto esto pues vamos a poner pimiento pimiento ahí si no no me va a dejar hacerlo así ahora me va a devolver un error vale un poquito de paciencia este bancal lo que tenemos que hacer aquí realmente es no me deja no me hagas esto ahora hombre a ver tomate va venga lo que vamos a hacer aquí es poner las solanáceas que quedan porque estas son importantes pimiento y berenjena no solo se consumen mucho y son buenas y son apreciadas son caras y es que renunciar a ellas no tendría sentido entonces este bancal sí o sí tiene que tiene que tenerlas tiene que tenerlas y ya vamos a ver cómo lo hacemos con los porros cómo hacemos la asociación hay momentos esto lo digo en el curso en el último día en el curso me acuerdo que un alumno me dijo hombre entonces no puedo plantar tanto con un huerto realmente pequeño y en broma le respondí milagros alurdes y es que duran más o menos lo mismo yo claro es que tienes los tomates podías tenerlos hasta noviembre si tienes los tomates hasta noviembre voy a contar que puedes tener pimientos y berenjenas también tapados saber decir aquí es importante también amigos en cuanto a rotación esto es importante saberlo que pimientos y berenjenas no son no son plantas son plurianuales ¿vale? no son anuales pasa que aquí en el hemisferio norte en clima templado y más arriba o más abajo si estás en la pampa las tenemos que plantar como anuales porque con el frío se nos mueren pero tú las puedes tener dentro de un invernadero en Inglaterra tranquilamente que te viven de un año para el otro es una arbustiva y ahí están los vídeos sobre huertos en Colombia bueno en clima subtropical o en clima tropical es maravilloso tienen ají tienen pimiento vamos es un matorral que se hace además inmenso con el tiempo entonces bueno yo te lo pongo aquí hasta noviembre por esta razón porque me has dicho que el tomate lo puedes tener también hasta noviembre qué lástima que se ha cortado el directo qué rabia en fin no puedo hacer directos desde casa está claro tengo que buscarme tengo que tirar de amigos tengo alguna idea ya entonces pimiento y berenjena ya los tenemos ubicados y empezamos a tener problemas empezamos a tener problemas porque yo aquí de cultivos grandes que quieran mucho espacio el pepino es el que me plantea más problema de todos los que tienes aquí ¿podríamos poner el girasol entre las calabazas? es muy poco ortodoxo pero tú quieres tenerlo y para el espacio que tienes la respuesta es sí podemos sí podemos y hay otra manera de hacerlo si la judía verde fuera si la judía verde vamos a ver vamos por partes vamos con el girasol primero el girasol el girasol lo haremos en abril entonces el si tú el girasol lo quieres tener claro es que si quieres tener uno o dos pues es que no hay para tanto lo puedes poner entre las judías verdes y santas pascuas o lo puedes poner entre entre las calabazas y vamos a hacernos una trampa jugando al solitario que es que como que la calabaza hemos plantado pocas porque tengas cuatro girasoles entre las calabazas no les van a hacer tanta sombra no es problema incluso si son variedades de girasoles fuertes resistentes de estos gigantes incluso la calabaza podría llegar a subirse y cuando tengas ya la flor fecundada de la calabaza no sería un problema ahora la duda que tengo yo es si el girasol está aquí FG no pues no mira ves el girasol hay que añadirlo en la hoja el girasol no lo tenemos por lo tanto te lo voy a poner así a lo loco va a devolver un error o no si no no si no no sabemos oh que lástima bueno bueno hay una forma de hacerlo que es esta vale girasol y el girasol lo vamos a tener lo vamos a contemplar lo vamos a poner en uno de los bancales lo vas a tener aquí hasta hasta septiembre en septiembre ya lo retiras quizá antes pero bueno por si acaso vale lo puedes tener contando que vas a plantar uno o dos girasoles que no vas a hacer una locura si querías hacer un bancado de girasoles necesitas un huerto más grande tienes que buscarte otro terreno pero bueno con el espacio que tienes vamos a intentar hacer cosas y esta sería una propuesta otra propuesta sería que pusieras el girasol con las judías verdes pero no te lo propongo porque yo creo que prefieres las lechugas a ver que esto está así yo creo que prefieres las lechugas a las judías verdes con lo cual aprovecharás mejor este bancal para hacer ensaladas el de judías verdes aunque podrías tener en un rincón podríamos hacer una columna más y poner ahí más girasol vale sobre todo contando yo cuento calculo que la judía verde no es de enrame si es de enrame la podrías plantar tarde poner el girasol donde está la judía verde y que te suba la judía verde por el girasol te lo va a ahogar te va a hacer la flor más pequeña pero tendrás pipas igual no tendrás tantas pero tendrás igual entonces bueno vamos a dar por resuelto el girasol que le hemos puesto un par de girasoles entre las calabazas el pepino madre mía que locura el pepino el pepino el problema que tienes tienes un problema con el pepino y el problema que tienes con el pepino es que primero también es de estos cultivos que hay que plantar a finales de primavera que quizá es más para mayo y el problema que tienes con el pepino es que es muy invasivo entonces claro donde ponemos en mayo vamos a ver en mayo que tenemos libre con las fresas no está claro con los ajos no porque cuando arranquemos los ajos nos lo cargamos todo no puede ir con el tomate por la misma razón podríamos poner el pepino donde ha estado el guisante me gusta tenemos este espacio libre aquí pasa que yo aquí prefiero poner otro cultivo te guardo esto para los puerros con lo cual el pepino pepino ¿dónde vamos a poner el pepino? amigo bueno hay una estrategia hay una estrategia muy gamberra ¿vale? super gamberra puedes poner el pepino con las coles no son incompatibles si el pepino lo haces en espaldera ¿vale? si haces el pepino en espaldera entonces y las coles están en el perímetro del bancal y hay un momento en que el pepino ya estará a una altura mayor de las coles y puede seguir haciendo su fotosíntesis los polinizadores pueden seguir yendo pero esto es muy gamberro y está muy cogido con pinzas y esto es para hacer yo un vídeo y si sale un desastre porque no he encontrado el pepino decirte no lo hagas pero no nos vamos a exponer y en tu caso vamos a hacer una cosa la calabaza vamos a poner dos calabazas lo que habíamos dicho dos bancales de calabazas pues mira vamos a hacer uno de calabaza y el otro lo vamos a destinar al pepino de modo que el pepino y la calabaza se invadan mutuamente el girasol puede estar ahí en medio no es un problema y va a funcionar o sea que te pongo aquí el pepino ya veis está pasando una cosa y por esto he querido hacer esto no he querido darlo presentado deciros mira aquí pasó esto he querido que hacerlo en directo y que y que veáis que se vean los problemas que aparecen que son normales y y por qué es necesario hacer esta planificación antes porque tú ahora esto ya lo tienes plantado y te va y y mal asunto no 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 acabaría bien la cosa entonces en cambio lo puedes lo puedes cambiar sobre el papel tantas veces como necesites control v no no hagáis como hago yo que entonces llegas allí y encuentras que tienen coliflor que por ejemplo no me las no me las puesto pero bueno podías ponerla con las coles entre las coles entonces encuentras algo que no tenías previsto y te lo llevas y después tienes que plantarlo en algún sitio rúcula no había previsto sitio para la rúcula y se te lía allí un pitote enorme entonces bueno esto esto hay que evitarlo ya tenemos ya tenemos el 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 aquí en el bancal de de la calabaza el pepino o sea que vas a tener mucho pepino podrías hacerlo mixto este bancal 12 pero bueno yo a efectos de de contar y calcular lo vamos a dejar así y ya está y entonces de cultivos así que podríamos hacer ahora las lechugas ya las quito también ya hemos hecho todo el año entre acelgas y lechugas nos quedan zanahoria apio espinaca maíz acelga remolacha nabos chirivía y puerros bueno el maíz sin lugar a dudas el mejor sitio para ponerlo tal como tienes todo este tinglado es que lo pongas con los calabacines asociado con los calabacines y el maíz vamos a ponerlo en abril sí como calabacín como hemos puesto el calabacín a ver maíz sí perfecto está ahí el maíz es muy exigente en nutrientes entonces aquí sí que ya vamos a y el maíz es uno de fruto y más o menos y aquí hay un error y ahora vamos a arreglarlo y aquí más o menos que el calabacín lo hemos puesto como un cultivo de hoja lo hemos puesto en verde y no y es que es importante esto de los colores y lo vais a ver ahora porque vais a ver que es que la mayoría de cultivos que se ponen en primavera son de frutos y esto te condiciona la rotación kaiten o lo que queráis te las condiciona mucho a lo largo del año decir una cosa importante sobre el maíz y es que el maíz no te va a dar un buen fruto si no lo cultivas si no lo plantas vamos a el maíz necesitas que esté o sea el maíz se poliniza por viento entonces cuando tú tienes maíz en línea si el viento te viene desde una parte de la línea hasta el final vas a tener que las últimas plantas de maíz sí que te dan buenas mazorcas pero las primeras no porque la primera planta de maíz no ha recibido el polen de nadie la segunda ha recibido el polen de la primera la tercera planta pero esto en el supuesto de que hayas plantado en línea bien alineados el maíz con el viento principal en tu huerto esta es la razón por la cual el maíz hay que plantarlo en rodales hay que plantarlo en cuadros o en bancales enteros porque si no es complicado y por esto es interesante que haya varios bancales también es muy típico hacer una línea de maíz para delimitar uno de los márgenes del huerto y queda bonito pero te da mazorcas diminutas y con muy poco grano porque es difícil que se polinice bien y si el viento predominante viene a través de la línea principal de maíz mal asunto entonces tú quieres plantar maíz aquí tendrás que tener esto en cuenta lo plantas al tresbolillo lo plantas en cuadro pero tienes que no lo plantes en línea puedes hacerlo en el perímetro bancal si lo haces en el centro mal si lo haces en el perímetro puedes llegar a hacerlo si llegas a cosechar los calabacines pero cuenta esto cuenta más espeso y más y más encuadro en todas direcciones más mazorcas vas a cosechar yo te lo pongo aquí con el calabacín queda bien resuelto y no es un problema y otros 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 por lo tanto ya liquidamos el maíz el apio el apio lo pondríamos en mayo ¿dónde ponemos el apio? el apio se asocia bien con la judía verde ¿vale? entonces y es exigente si te han quedado los apios pequeños es porque había pocos nutrientes movilizados en el suelo entonces vamos a hacer una cosa y es que te voy a poner el apio vamos a darle una columna más a esto y vamos a poner el apio con la judía verde porque es que realmente es donde va a funcionar mejor ¿vale? y vamos a contar que ya lo vas a tener aquí ocupando yo el apio lo puedes aquí lo puedes hacer en mayo a ver si esto me pone una columna vale entonces realmente lo puedes hacer en mayo el apio y lo vas a tener más o menos hasta aquí más o menos pero aquí el cultivo principal es la judía verde entonces bueno espera vamos a ponerlo no como que no es el principal no lo vamos a poner como que es un cultivo de ahí que estábamos en la pantalla errónea te pongo el apio aquí con la judía verde y realmente control C realmente yo te lo pongo hasta aquí lo cosecharás antes control V pero bueno ahí lo tienes y las lechugas las pondrás intercaladas lo que hemos dicho antes las lechugas vas a hacer 10 cada semana no vas a hacer todo el bancal de lechugas en junio vale esta estrategia si está bien porque la lechuga cuando sea pequeña no va a sufrir tanto por el por el calor las judías verdes les darán algo de sombra no es lo ideal pero bueno va a funcionar bien y aquí el apio se te va a hacer bien con lo cual ya tenemos resuelto el apio vamos con otros zanahoria yo la zanahoria tal como tienes todo el todo el tema yo es que la zanahoria la haría en en otoño ya en otoño para para entonces que bancales tenemos que puedan acoger bien la zanahoria pues el del calabacín por ejemplo estaría bien podríamos ponerla aquí y te lo pongo te la pongo yo no sé si la haces desde septiembre es que claro es la duda que tengo ahora y como que como que el chat se ha cortado pero te voy a poner la zanahoria desde octubre y la puedes cosechar en 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 primavera vale zanahoria la zanahoria sí que se puede guardar zanahoria yo tengo un mal vicio que es que las cojo aunque sean pequeñas ya desde aunque no estoy acabas de formar porque me pirran y la zanahoria es un cultivo de raíz con lo cual vamos a marcarlo como cultivo de raíz perfecto y ahí tenemos a la zanahoria así va más rápido la pondrás donde estaba el calvacín podrías ponerla ahora en algún sitio en los que ya tienes plantados sí podrías poner la zanahoria depende de lo que hayas plantado allí antes vale pero podrías poner la zanahoria ya para tenerla ahora un buen sitio sería aquí antes de la de la judía verde vamos a ponerla aquí y aquí ya que nos estamos encontrando ya en este punto de hacer la rotación nos estamos encontrando en que en que ahora ya es importante las familias los colores que estamos poniendo ya tienen sentido la zanahoria es un cultivo de 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 raíz y entonces abril abril aquí control v incluso si no hubieras cosechado la zanahoria podrías poner la judía verde entre medio y hacer un fukuoka sí entonces yo creo que te puede funcionar y si las zanahorias no están muy juntas las judías verdes pueden estar ahí estas dos tres primeras semanas que son pequeñas y están brotando y puedes quitar las zanahorias tranquilamente por lo tanto la zanahoria va a ir allí y vamos a ir esto reconectado ahora pero bueno esto lo vamos a publicar como un como un vídeo y y ya está que mal me sabe que se corte tengo que hacer los los directos ya no puedo hacer directos desde aquí y está claro que no no nos la podemos jugar de esta manera cada vez y entonces tenemos el aunque haremos un último intento haremos un último intento en el próximo directo cambiando la compañía ya tenemos la zanahoria ubicada ya la hemos puesto a principios y a finales de año la celga la celga la podrías empezar a poner desde ahora la celga te va a funcionar muy bien si la pones con las con las habas y francamente francamente la puedes poner aquí perfectamente la celga vale te la pongo con las habas también podría ir con los guisantes pero no así no así ponemos a celga ahí y vas a tener buenas acelgas y un poco yo creo que ya se va viendo el funcionamiento que es lo que interesaba de este vídeo y lo vamos a ver en el próximo aunque el próximo ya lo hemos dicho el próximo lo vamos a hacer con con mira te la pongo hasta aquí uno dos tres que ya la cosechas aquí ya lo hemos dicho que el próximo vídeo haremos todo esto igual pero con post-its que es más fácil o más complicado según como quieras verlo pero los post-its tienen la ventaja de que bueno no tienes que no necesitan un ordenador ni pelearte con excels ni con conexiones ni con nada y que bueno que al final lo que es importante aquí no es tener la plantilla es entender el método y aplicarlo entonces ya tenemos la celga ubicada podríamos poner a celga también en otros sitios si ahora ahora lo vamos a mirar pero de momento nos quedan por ubicar nabos remolacha espinaca la espinaca no me no me preocupa la chirivía si hay que hacerla en marzo hay que hacer la chirivía en marzo hosti es complicado esto y además la chirivía no la vamos a tener aquí seguramente la chirivía si no recuerdo mal es una es una a ver si la tenemos es una ahí como lapio es una un belífera a ver chirivía si no recuerdo mal no estoy seguro ahora mismo no planto y la verdad es que no no ves es que no la tengo ni la tengo aquí bueno vamos a vamos a confirmar bueno es igual chirivía tanto da porque si la ponemos aquí con la col yo creo que no no es un problema si está en el perímetro pero no me acaba de gustar tenemos que otros espacios nos han quedado vacíos el de los ajos no lo vamos a tocar es que claro la chirivía hay que hacerla en marzo la patata aquí es pequeña podríamos hacer aquí la chirivía en marzo estoy pensando y después que la coseches en septiembre es que necesita mucho tiempo la chirivía la chirivía queda fuera alternativas que tienes para hacer chirivía lo que yo haría en tu sitio lo que yo haría en tu lugar seguramente te va a doler esto que te voy a decir pero renuncia a una parte de las patatas la chirivía la puedes guardar como la patata pero mucho mejor y para 14 kilos de patatas que te sacas y el precio que tiene o sea 14 kilos yo pienso ahora son 3 sacos en el súper claro depende de la cantidad de patata que consumas y depende de la estrategia que tú tengas si no si quieres hacer mucha 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 más patata yo me plantearía una estrategia de guerrilla tipo hacerla en neumáticos hay muchos vídeos porque es una forma de aprovechar el espacio en altura y la patata esto lo tolera y te da buenas producciones y entonces yo destinaría una parte del pancal de patata a la chirivía pero yo no sé como lo tenías tú pensado pero no da la cosa para mucho más para tirar cohetes por lo tanto de todo lo que pides la chirivía queda fuera de momento tenemos el nabo el nabo ¿qué hacemos con el nabo amigo? lo podemos plantar en marzo el nabo vemos aquí pero también los podemos hacer en otoño y yo creo que nos vamos a ir a otoño ¿por qué? porque junio es que en junio que tenemos libre podríamos poner el nabo en junio donde ha habido la col pero se repite familia el nabo es una crucífera y la col también vamos a poner el nabo podríamos ponerlo donde ha estado la cebolla no repite familia porque la cebolla es leguminosa y el nabo es crucífera pero en cambio el nabo es un cultivo de raíz y la cebolla también con lo cual también estamos repitiendo y ya hemos dicho que si repetimos una vez al año no pasa nada pero siempre que podamos lo vamos a evitar ¿qué sitio nos queda libre que pudiéramos hacer el nabo y que esté bien? pues por ejemplo ah mira espera por ejemplo podríamos atrasarlo un poco y ponerlo donde han estado las habas sí señor sí y vamos a hacer esto venga ahí tienes el nabo después de las habas bien a favor vamos a quitar el nabo este que estaba todavía de la plantilla anterior vale control venga ya lo hemos quitado de aquí la chirivía habíamos dicho que no teníamos sitio pero sí tenemos un sitio acabo de encontrarte un sitio que es un poco tarde es hacerla un poco tarde pero la chirivía podría irte bien aquí a continuación del guisante o sea que te pongo aquí la chirivía y así no renunciamos a hacerla porque es que tenemos este espacio libre que lo podríamos usar para otras cosas es que no me acaba de gustar pero por ejemplo yo pondría el puerro aquí pasa que el puerro todavía vamos a poner aquí la chirivía así no renunciamos a nada ya hemos plantado los nabos fuera chirivía va no se hable más chirivía que es un cultivo de bueno vamos ya por las dos horas ahora sí que esto está contando lo que yo calculaba que podía durar porque no no funciona a ver tienes aquí la chirivía me despisto además me estoy despistando y no estoy poniendo ahí el chirivía bueno va a salir un vídeo tremendo muy largo pero bueno chirivía no me deja ahora que rabia te lo pongo como nabo pero sabemos que es chirivía vale nabo nabo verano nabo invierno vamos a hacerlo distinto vale ahora sí que me dejará chirivía venga ahora sí y le vamos a dar la chirivía es un cultivo de raíz porque consumimos la raíz le ponemos aquí el color de raíz y venga ahí va bueno yo creo que lo vas a cosechar más o menos aquí entonces tenemos la chirivía y nos quedan nuestros amigos los puerros la espinaca y la remolacha parece que al final sí que vamos a cuadrar a hacer la cuadratura del círculo tenemos espacio libre en mayo entonces ya cuando llegas a este punto cuando estás cuando estás con la rotación y llegas a este punto lo que tienes que empezar a mirar ya es cuando tienes espacios libres y entonces aquí tengo un espacio libre en julio después después del ajo aquí tengo un espacio entonces ¿qué puedo hacer en julio? podría plantar acachofas no las vamos a poner aquí podríamos hacer acelgas que ya las hemos buscado en un sitio pero las podríamos poner aquí podemos hacer nabo pero hemos dicho que no porque había un ajo y es de podríamos hacer el apio aquí también pero podríamos compostaje ¿por qué? porque el apio es muy exigente y el ajo bueno fijaos que viene con letra mayúscula entonces sí que sería interesante podríamos hacer más judías verdes aquí después del ajo no irían mal pero bueno como que el tema del nabo está bien resuelto podríamos poner aquí vamos a poner lechuga de momento porque nos vamos a ir este bancal de momento le vamos a poner lechuga aquí aquí podrías hacer lechuga también lechuga que esta vez como que tiene todo el protagonismo en el bancal y la ponemos para tres meses vamos a contar que esta lechuga hola vamos a ir lechuga lechuga estoy espeso ya ahora es un cultivo de hoja y la cosecharás en dos meses y medio como mucho control c 2 te lo pongo hasta aquí venga control v entonces lechuga que no haríamos todo el bancal de lechuga es que no vamos a hacer todo el bancal de lechuga Albert y si ponemos aquí el apio y si ponemos aquí el apio que estaba con la judía pero es que con la judía verde está muy bien puesto ahí el apio vamos a dejar vamos a dejar esto con el lechuga aquí no pasa nada por si no te convence lo de ponerlas allí con las habas o lo que sea les vamos a dar aquí todo el protagonismo el bancal descansa esto es importante vale y entonces en septiembre que podríamos hacer en septiembre de todas las cosas que has elegido pues nos podemos poner ya con las espinacas aquí aquí ya podemos ah amigo espinaca fíjate ahora que nos ha pasado si ponemos las espinacas aquí resulta que son un cultivo de son un cultivo claro también es un cultivo de hoja entonces lo que vamos a hacer es usar este bancal efectivamente para las espinacas pero las espinacas uno dos tres que me quede aquí tres meses cuatro al menos las espinacas las vamos a poner yo no sé si donde estás nos vamos un poco tarde ya las tenemos que hacer en octubre en octubre vamos a poner las espinacas aquí la espinaca resiste el compost fresco y entonces vamos a hacer una pequeña locura espinaca 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 no no es una locura de hecho esto se puede hacer perfectamente es lo que vamos a hacer la espinaca va a ir en este bancal donde habían habido donde habían estado los ajos y entonces lo que haremos es que tacatá 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 venga control v vamos a quitar esto de aquí vamos a quitar la lechuga de aquí porque vamos a dedicar este bancal a no ser que lo necesite ahora no este bancal absolutamente lo vamos a dedicar a hacer compostaje es decir cuando quitemos las habas las vamos a poner aquí las hojas de las cebollas las vamos a poner aquí cuando más adelante quitemos las hojas de las patatas las vamos a poner aquí cuando quitemos los tronchos y las partes grandes de la col también van a ir aquí este bancal va a ser de compostaje directo y lo que va a pasar aquí va a ser que cuando haya pasado este tiempo el compost estará fresco no estará maduro todavía pero la espinaca lo tolera entonces vamos a plantar donde hemos hecho el compostaje directo vamos a plantar la espinaca con lo cual la espinaca va a funcionarnos mucho mejor o nos va a funcionar mejor y con lo cual ya eliminamos la espinaca de la lista y nos quedan la remolacha y los puerros entonces llegados a este punto con la rotación esta de Clotowert o Kiten que le vamos a llamar a partir de ahora lo que vas a hacer es mirar cuando tú tienes un bancal libre y por ejemplo el bancal 6 para hacer remolacha no me iría bien porque es un cultivo de raíz igual que todos estos que quiero que me queden con el mismo color para que quede todo uniforme vamos a hacerlo bien Albert vale lo tenemos aquí y entonces bueno el de las coles el de las coles podríamos hacer remolacha en el de las coles después es una crucif ¿cuánto tiempo van a estar ahí las no lo veo claro no lo veo nada claro no no para hacer no es que no lo veo nada claro no lo veo nada claro la única incompatibilidad sería si la ponemos después de las acelgas lo que pasa que ¿qué hacemos con la remolacha? en mayo ¿qué nos queda libre en mayo? complicado está complicado el tema bueno la remolacha la podríamos poner que nos quede espacio libre solo nos queda en el perímetro de las coles asociando no podemos plantar la remolacha con la patata no podemos plantar la remolacha con la patata no podemos plantarla en mayo con la cebolla ¿no? podríamos ponerla donde estaba el guisante poner remolacha y chirivía ¿esto funcionaría? sí sí ¿dónde están los guisantes? vamos a poner las remolachas sí sí las vamos a poner ahí con las chirivías vas a plantar menos de cada pero es que yo calculo que bueno son muchas remolachas que te salen ahí pero muchas remolacha 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 entonces yo creo que y es un cultivo también le vamos a poner que ocupa exactamente lo mismo al mismo tiempo para hacerlo muy fácil aunque la cosecharás antes sí lo he puesto antes pero bueno necesita mucha agua la chirivía cuento que también entonces ya tenemos la remolacha y nos queda ubicar los puerros y los puerros sí nos tenemos que ir a a ver para hacer el puerro claro el puerro idealmente lo harías en primavera pero lo podrías empezar a hacer ahora y podrías elegir cualquiera cualquiera de estos es que lo puedes empezar a poner es muy pronto pero en septiembre en octubre en octubre se puede adelantar depende del sitio pero podríamos poner el puerro donde donde ha habido la cebolla pues no sé que no el puerro es un cultivo de hoja pero es que las dos son lileáceas mejor que no donde ha habido la judía verde sí a favor el puerro va a ir aquí y lo vamos a poner en este punto puerro y lo cosecharás en primavera entonces me doy cuenta lo vas a cosechar lo vas a cosechar en primavera hoja control c venga y vas a tener el puerro aquí hay algún otro vamos a hacer la operación inversa que hemos hecho antes hay algún otro cultivo otro bancal de los que hemos usado hasta ahora que nos pudiera servir vamos a ver y aquí que el puerro está el puerro el puerro es mejor si le podemos hacer algún abono verde aquí que va a estar un mes pues podríamos hacer sí yo plantaría avena la avena no consume mucho te va a fijar te va va a introducir carbono en el suelo y mejorará el suelo ya que esto está vacío pues lo aprovechamos de este modo y con esto a ver si te puedo poner el puerro en alguno de estos antes que ya nos venga desde finales de lo que sea mira el puerro podría venir antes de donde están las patatas perfectamente perfectamente tiene sentido hacer el puerro antes de aquí de las patatas a ver si tenemos otro otro bancal que sea más más sencillo el de los ajos no el del guisantes calabacín ah mira si todavía tenemos aquí madre mía claro que sí y mira el puerro puede ir perfectamente donde ha estado el calabacín si lo plantas pero claro ahora estamos en enero ya claro es que ya no podemos plantar ahora podríamos hacerlo aquí pero después lo tendrías bueno tienes puerro tendrás puerros a final de año si los puedes plantar aquí los podrías plantar también donde donde ha estado la calabaza no sería un problema te los pongo también control c sería una rotación bien llevada lo que pasa que la calabaza y el pepino son exigentes en nutrientes o sea que lo que vamos a hacer aquí es poner compost antes y yo te pongo vamos a hacer una aportación y pueden ir podrías hacer puerros estos tres bancales si te gusta mucho como a mí con locura y podrías hacer un abonado rico en nitrógeno estiércol del que tienes de caballo te va a ir de fábula genial si tienes control c y aquí venga control v donde ha estado la calabaza y el pepino puedes hacer el puerro perfectamente haremos este abonado previo y andando y con esto ya hemos visto todos los todos los todos los cultivos que querías hacer nos quedan cosas si nos quedan cosas pero este vídeo ya lleva dos horas y media casi y no no vamos a abusar pero estas cosas que nos quedan es tan sencillo como mirar cuando tú tienes vacío aquí después de la cebolla por ejemplo en julio que podrías poner podrías hacer aquí el espinacas más adelante en en otoño las puedes hacer perfectamente y ya ya hemos visto lo que me interesaba mucho ver cómo intercalamos el compostaje directo que lo hemos visto aquí en el bancal segundo y cómo intercalamos el abono verde en en o el abonado previamente a los puerros en el bancal 8 entonces si estás suscrito al canal ya habrás recibido este 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 archivo de manera que lo puedes consultar y puedes mirarlo allí si todavía no estabas suscrito yo lo voy a poner para que los que os suscribáis en este 2022 recibáis este precisamente este o sea que si ves este vídeo poder recibir este ya ya te servirá y y ya está y nos vemos en el próximo vídeo a continuación de este voy a poner ya el enlace con el con el directo con el próximo directo que es el de Gorka va a ser mucho más sencillo va a ser más breve y que va a servir pues para ver cómo hacer todo esto pero con post-its nos vemos en el próximo en el próximo vídeo vamos a ver vamos a ver